En el marco del Día Internacional del Payaso, los especialistas de la Risa del Zócalo de la ciudad de Oaxaca de Juárez el próximo 8 de diciembre a partir de las 4 de la tarde, realizarán una serie de actividades para compartir su alegría con la sociedad oaxaqueña. Dicho evento se llevará a cabo frente a la Catedral, en donde participarán más de 100 payasos como los del Circo Hermanos Vázquez del estado de Veracruz y de la costa oaxaqueña. En este festival también se hará la entrega de reconocimientos a payasos, se realizará una carrera de botargas, papiroflexia, globoflexia, entre otras actividades. Yo digo que demasiada, porque vivimos ahorita allá en un Oaxaca que de plano ya está muy feo, ya por todo bloquean, hasta mi teléfono bloquean, o sea, en serio, ya está muy feo, entonces igual y con la risa podemos generar un poco de paz en toda la ciudadanía, que se olviden de sus problemas, de su estrés, del bloqueo de la semana o del día o de la hora, y pues que estén alegres todos. Exhortaron a los demás payasos a unirse a esta festividad, ya que reconocieron que en la actualidad hace falta rescatar la risa y la alegría ante los diferentes conflictos sociales. Es un evento gratuito, no es con fin de lucro, la verdad nosotros lo organizamos para la misma ciudadanía, para que sepan que los payasos del Zócalo pues somos un grupo que queremos apoyar a la ciudadanía, más en estos momentos, tratar de divertir a toda la gente y pues no, los esperamos, el día lunes a partir de las 4 de la tarde va a haber buenos lugares, a la gente que llegue temprano, así es que lleguen temprano, no falten, recuerden que es un evento donde van a haber más de 100 payasos aproximadamente. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Hiram Sánchez.